Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal perdonad que ha habido dos semanas que no he podido subir vídeo porque ahora es una campaña alta de comuniones, bodas, mayo, junio, ser una locura y no me ha dado tiempo pero vienen ahora muchos vídeos cargaditos hoy os traigo un haul sobre todo de la tienda SIM, de bañadores y bikinis que ahora para el verano es muy guay aparte sabéis que es una de mis tiendas online favoritas junto con Zafull son las dos que más más me gustan y aparte de bikinis tengo alguna cosita de ropa y un productito más así que ya os a verlo como os he dicho os voy a enseñar cositas bañadores bikinis de SIL que colaboro con ellos ahora en verano hará un año y de verdad es que me encanta sobre todo ahora para veranito creo que tanto como bañadores como ropa tienen cositas muy monas y a un precio muy guay los bañadores a lo mejor son 8 euros, 9, 10 comparar con los de Women's Secret que te salgan casi 40 euros por las dos piezas me parece una locura y la verdad es que están muy bien así que bueno os voy a enseñar esto y también un par de cositas más además os dejaré por aquí un descuento exclusivo que han hecho para toda la campaña de verano y también como siempre toda la información en la cajita de descripción pero si no cualquier duda o si queréis ver más fotillos o algo también estaré colgando en Instagram así que podéis seguirme por aquí y además tengo también prendas de SIL que monos y algún pojotito y demás que me ha gustado muchísimo pero en vez de enseñarlo aquí como un haul he empezado a hacer un lookbook que me parece de una manera así un poco más chula y más dinámica de crear el vídeo y así os enseño la ropita así que bueno el próximo vídeo que veáis en el canal será ese lo primero os quiero enseñar este bañador de aquí lo vi en la web y me pareció una monada sobre todo porque me parecía muy mono como body más que como bañador solo para utilizarlo de body mirad es súper bonito tiene esta parte que hace un poquito así así como en pico y es muy chulo tiene con los tirantes que los puedes poner los puedes quitar y la verdad es que este es muy mono yo me lo he pedido todos menos uno en talla S y la verdad es que súper bien si quiero probar que a lo mejor incluso este a mi viene de pecho un pelín grande pero la verdad es que está muy muy bonito otro bañador y esto es lo que más más me ha gustado porque sienta increíble espera que estoy pisando yo aquí los tiros este o sea es amor puro por este bañador ahora lo veréis puesto me parece que es un color súper bonito que para cuando estés morenita sienta súper bien así tierra me lo imagino como es con un sombrerito y con un kimono y demás y no sé me encanta me encanta aparte este sienta súper bien te atras ahí las tiras tiene la espalda bastante abierta es bastante altito o sea le enseñas un poco de culete sin ser tanda pero es que o sea top 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 otro que es un bikini que es muy sencillito pero que creo que sienta muy bien es este de aquí me apetecía poner tener uno de estos de esta forma que de estos se van a llevar un montón ese me lo cogí en M para que no me van a apretar a las buraquitas porque las buraquitas son así que me parece esta tira súper súper bonita así final lo que pasa es que a mí este tipo de cosas que no se atan me tienden a apretar un poco las chichas y efectivamente aunque sea en M me apretan un poco es una pena porque me gusta mucho pero no voy a... no sé si ahora hace un pelín para la operación bikini igual no se viene tan tanto pero la verdad es que el bikini está súper súper bonito seguimos con bikinis y os enseño este de aquí que me pareció diferente y me pareció muy guay tiene la parte esta de arriba con volantitos amarillos así llama bastante la atención entonces en veranito creo que queda muy guay y la parte de abajo es muy bonita también me gusta porque es muy bajita y eso a mí me sienta bien me gusta mucho se ata por aquí es así pequeñita y creo que con el amarillo creo que queda muy resultón también un bikini que al final es un poco un tipo de bikini que sé que me iba a sentar bien que me iba a gustar es este de aquí a ver os enseño la parte de abajo que bueno simplemente es normalita a cada los lados y luego la parte de arriba tiene estos volantitos aquí al ser estos como de copa que es una copa como más esto es más durito no es el bikini como esto sabes que es más grandito que todos llevan su copita para que no estén más que nada bien se lo puedes quitar tú si quieres este es más decidito entonces este sé que la forma del pecho y el tema de los volantes iba a sentar bien y la verdad es que está súper bien sí que es verdad que de este agradecería que hubiera una al menos claro es que luego depende del cuerpo que hubiera un mini espacio aquí y un poco de tirita porque la me la veo así que me hace muy punta y se ve mucho por el lado pero es muy bonito otros de mis fabs de mis favoritos sin duda es este de aquí o sea de girasoles me encanta es súper chulo este me lo enviaron en talla L y me está me está bien en verdad pero me está un pelín grande en una M este me hubiera estado mejor porque no sé si la S también me hubiera estado bien pero la verdad es que me encanta o sea me parece súper bonito este copa y es que está súper bien y me da la bracita es también de estas que se ata lo de es guay me senta bien normalita y la verdad es que estos colores creo que también para verano mola mucho y no lo digo porque me lo hayan enviado y que me cante sino es que me gustan mucho como ya os digo y alguno pues este me falla un pelín ahí el otro me aprieta un poco pero que están muy bien otro que me parecía muy diferente y que bueno a la chica de la foto le queda increíble si tienes un cuerpazo esto te queda un sapo es este de aquí tiene como unas semillitas aquí y entonces creo que es bastante diferente es muy finito este este sí que no lleva coquita ni nada porque tiene como una caída diferente vale pero es muy guay y la parte de abajo a ver que te enseñe también tiene aquí las hebillas y no sé creo que tenía un rollo muy guay la parte de abajo se sube bastante y creo que es muy sexy luego tenemos este de aquí que me lo cogí también porque sabía que era la típica forma que me iba a sentar bien y quiero al final los que más cómoda me veo son los que mejor más me pongo y es este de aquí me lo cogí en blanco porque ya tenía uno parecido en rojo y porque tengo un montón de cosas rojas porque me tiro mal rojo me encanta el rojo y entonces dije va voy a cambiar y me lo cogí este en blanquito que digo igual así morenito también resalta bastante y la verdad es que estos me gustan tienen aquí el nudito que siempre se me encanta y una braguita normal y eso ha sido todos los bañadores os voy a enseñar un top que es decir y que no lo enseñé en el lookbook para que lo veáis porque también es decir muy veraniego y está muy mono es este de aquí que como veis tiene así unos elefantitos y tiene abajo borlitas es la tela bastante bastante finita eso sí que la verdad es que para verano muy cómodo lo único pues que esto lo que es que llevará sin sujetar y luego os quiero enseñar dos cosas de pull que me cogí ayer uno es un bañador también pero me mola para usarlo modo body es este de aquí de Pull&Bear así con el animal print ya sabéis que no soy especialmente fan del animal print pero es que este lo que es así del pecho y tal me parece que queda súper sexy y con algo así beige o con lo otro que me he cogido creo que queda muy guay es muy muy chulo de todos modos lo de pull yo voy a hacer lista y no lo voy a usar porque quedan dos semanas de finales rebajas entonces yo me lo guardo por si luego se agota porque esto por ejemplo quedaba uno pero a no ser que tenga ansia viva me voy a esperar y si está luego de rebaja pues lo de vuelvo me lo vuelvo a comprar y tan feliz y el pantalón que me he comprado es este de aquí pues es el modo cargo esto que se lleva pero tiene el cinturón y que ya ha sido el modo paperback me compré uno parecido hace tiempo pero al final lo devolví pero este tiene una tela así que me gustaba más así que este me ha molado mucho aún así tengo que bajar un pelín ahí de cinturita pero muy toco y luego os quería enseñar también esto de MAC que es un primer para los labios os lo enseño así es así blanquito y esto te lo pones antes de ponerte el pinta labios y te va a ayudar a que luego te dure mucho más el labial a que te hidrate los labios a que te exfolie un poquito y también te suaviza la zona para más cómodo pintar y si bien pero no ya pero tengo muchas ganas de probar y ver que tal y bueno chicos pues eso ha sido todo espero que os haya gustado mucho el vídeo en eso nos vemos por aquí el próximo domingo un besazo enorme no os olvidéis de compartir darle like si os ha gustado y seguidme por las redes sociales y 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